¡Feliz martes! ¡Qué gusto saludarlos y acompañarlos a esta hora con mucha información! Gracias por su sintonía. En esta jornada seguimos hablando de la probabilidad de precipitación del ambiente frío durante esta mañana, de los valores bajos y toda la nubosidad que actualmente se mantiene en el territorio nacional. Aunque las precipitaciones no son importantes, hay que hablar de este cielo medio nublado a mayormente nublado, especialmente en la mitad norte de la República Mexicana, asociada a una de las ramas de la corriente en chorro que justamente genera esta nubosidad y también la llegada a un sistema frontal, atravesando el orestes, aportando un descenso en la temperatura. Para la Ciudad de México a detalle, hablamos de un tiempo frío, al menos en esta mañana, valores de un solo dígito, por la tarde 21 grados, fresco, mayormente nublado con lluvia ocasional. Recuerda por favor las precipitaciones, que también se extienden para esta noche con 14 grados y cielo mayormente nublado, sigue la lluvia ocasional, por la tarde y durante la noche. Así también para el próximo miércoles y jueves, cielo mayormente nublado, lluvia ocasional, 8 a 9 grados como mínima, máxima de 22 a 23 grados el viernes, medio nublado y 23 grados durante la tarde. Ecatepec, Texcoco, Nezachal, Conaucal, Pantlane, Pantlayatizapán, mayormente nublado, hablamos de más lluvia, vespertina y nocturna. Las máximas alcanzan entre los 18 y los 20 grados, el ambiente fresco, mucha humedad, cárguese paraguas, abríguese bien, considere la lluvia y por favor cuídese mucho. Son los detalles, continuamos con más.